Tantas promesas Y no sabemos ni el por qué Porque el amor se está muriéndonos Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy A oscuras y en su fantasía Cuantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones Y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Si quería Con tus momentos Que se extrañan hoy Tu dolor, tu rilla Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería Para parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Si quería Si quería Y yo quería Si quería Si quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Yo quería Si quería Cuantas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Sin tu amor ¡Suscríbete a mi canal!